Bien, en esta lección vamos a armar lo que sería el armazón de nuestra rueda Esto es lo que llevamos hasta ahorita Así es que nos damos cuenta que va luciendo bien Vamos a crear el armazón Quizás vamos a hacer un poquito más gruesas estas piezas Solo un poco más gruesas Quizás nos damos cuenta en el nodo de creación Que de radio tiene .01 Vamos a subirlo a .02 A ver que tal luce Y me parece en lo personal que luce adecuado Y si acaso solo vamos a mover levemente hacia afuera Para que no se vea como penetrada la geometría Vamos a hacer lo mismo con este Como fue duplicado no se ha duplicado el nodo de creación Así es que vamos a seleccionarlo Control D para duplicar Y ubicamos No será más fácil ubicarlo en la vista front Así es que vamos a ubicar esta pieza Y listo Y ahora si vamos a agregar ese pequeño cilindro que funcionaría como soporte Vamos al menú Create Polygon Primitives Y como ya bien sabemos creamos un cilindro Y vamos a ponerlo en posición Podemos presionar la tecla F para enfocarnos en él Rotarlo 90 o menos 90 grados en Z para que quede de forma horizontal Lo escalamos de forma proporcional Y vamos a darle por supuesto el largo que necesitamos Para que no se vea el vagón flotante Si no se vea como que está conectado Sostenido Con esta pieza que acabamos de crear Podemos escalarlo de forma proporcional Para que quede más delgado Y nuevamente lo escalamos En el eje Y Para alargarlo Quizás Algo que tenemos que hacer justo ahora Vamos a agregar esta pieza O incluso Lo podemos hacer de esta forma Vamos a la vista Side Voy a presionar el número 4 para ver el Wireframe Me interesa también tener Esta pieza ubicada al centro Al centro, ok? Del eje Así es que lo único que vamos a hacer Es Activar El Snap a vértices Y vamos a mover Al centro Ok? De esta forma Justo en esta pieza Para que quede perfectamente al centro Para verificar que esté de forma adecuada Podemos ocultar esta pieza Agregándola a una capa Le vamos a dar Rueda De nombre rueda Ok? Así es que vamos a verificar Vamos a la vista perspectiva Y vamos a seleccionar Esta pieza Y vamos a verificar que esté bien centrado Ok? Con este eje Y ahora si regresamos a nuestra vista perspectiva Desactivamos el Snap a vértices Simplemente reubicamos Y visualizamos la rueda Ok? Ya tiene un buen tamaño Y quizás para que no salga Por encima del techo Podemos escalarlo Hacerlo pequeño Y tener dos piezas Una que una Valga la redundancia Una pieza Que junte a estas dos Ok? Y otra que junte a las otras dos piezas Control D para duplicar Y esta otra pieza Así nuestro vagón Ya no se ve flotante Ok? Y obviamente Estas dos piezas Hay que agregarlas al grupo Vamos a abrir el Outliner Vamos a agregarlas Al grupo del vagón Recordemos que este es El grupo del vagón completo El pivote ya está en posición Ok? Lo único que hay que hacer ahora Es agregar estas dos piezas Al grupo del vagón Para que al duplicar El vagón completo Se duplique con estas piezas Así es que vamos a seleccionar Estas dos piezas Y para agregarlas Al grupo del vagón Ok? Pon atención Seleccionas la primer pieza Seleccionas la segunda pieza Dejando presionada la tecla Shift Y por último Seleccionas El vagón completo Desde el Outliner Lo puedes hacer Dejando presionada la tecla Control Ok? Es decir Puedes seleccionar Tantas piezas como quieras Pero que al último Selecciones El grupo al que se van a unir Ok? Primero seleccionas Las piezas que se van a unir Y al último Seleccionas la pieza A la que se unirán Y presionamos la tecla P O desde el menú Edit Parent Recordemos que con un Parent La sacamos del grupo Y con Parent Las metemos al grupo Ahora al seleccionar El nodo Del vagón completo O el grupo del vagón completo Date cuenta Estamos seleccionando También esas dos nuevas piezas Y tenemos el pivote justo Donde lo queríamos Para que gire De forma adecuada Y desde El punto adecuado Todo El vagón Ok? Así es que hasta aquí Vamos a armar Ahora sí El armazón Completo Ok? Vamos a crear Vamos a A checar Primero la referencia Es una especie De cilindro También Ok? Así es que vamos a crear Un nuevo cilindro Desde el menú Create Polygon Primitives Cilindro Vamos a ir a la vista Vamos a las cuatro vistas Y nos vamos a ir a la vista Side Presionamos la tecla F Para enfocarnos En el cilindro Que hemos creado Y lo primero Que vamos a hacer Es Dar el largo Primero el ancho Y luego ya el largo Que tendrá Nuestro cilindro Lo ponemos en posición Ok? Quizás podemos ir A modo vértice Para controlar Más fácilmente El largo Que tendrá Hay que checar Al centro Se unen A una especie De eje Ok? También vamos a necesitar Un eje En el centro Así es que Primero vamos a Determinar El largo Y el ancho Cerciorarnos De que Luzca bien Y obviamente De acuerdo a la referencia Se embonan En los dos En esa especie De dos aros Grandotes No van al centro Sino obviamente Irá Enbonado Al aro grandote O al aro grande De esta forma Parece que Luce bien Enbonado Incluso voy a ir A modo vértice Y a moverlo Levemente Hacia arriba Para que luzca Perfectamente Enbonado No importa que entre En la pieza Grande Lo importante Es que se vea unido Y tenemos Nuestra primer pieza Hay que verificar El grosor Que sea más o menos El mismo Me parece En lo personal Que luce bien Hay que checar Si luce redondeado Me parece Que si luce Un tanto Redondeado Ok Pero Hay que cerciorarnos También de que Este perfectamente Al centro Ok Podemos Activar El eje Y Activamos El snap A la grilla Para que se adhiera Perfectamente A la grilla Y listo Está perfectamente Adherido A la grilla Ahora ¿Qué necesitamos hacer? A partir de aquí Necesitamos Colocar su pivote Obviamente su pivote Está aquí Aquí al centro Si nosotros Rotamos Rota desde el centro Necesitamos poner El pivote De esta pieza Justo al centro De la grilla Para que a partir de ahí Empecemos A girarlo Ok Recordemos Que una forma De poner rápidamente El pivote Al origen de la grilla Es crear un grupo Ok Esa sería una forma Si nosotros Presionamos Control G Para crear un grupo Se va al origen De la grilla Ok Visualizamos la grilla Y ahí está Lo cual nos sirve Correctamente Porque nosotros Podríamos empezar A duplicar Y a rotar Ok A rotar varias piezas Si te das cuenta Ok Otra forma Sería hacerlo manualmente Colocar el pivote Recordemos Simplemente presionamos Insert Para ir a modo pivote Activamos el snap A grilla Y empezamos a mover Hacia abajo Se irá Adheriendo Adheriendo O adhiriendo Adheriendo O adhiriendo Me parece que es Adheriendo Adhiriendo Ok Dejémoslo en Adheriendo Se irá al origen De la grilla Se irá haciendo El snap Ok O se irá Adheriendo Al origen De la grilla Disculpen Me parece que a veces Nos confundimos Con algunas palabras Y listo Ya lo tenemos En posición Presionamos Insert Para salir De modo pivote Ahora ¿Qué pasa? Si yo presiono Control D Activo Mi herramienta De rotación Y roto En el eje X Ya voy a ir Teniendo Nuestras piezas Control D Nuevamente Y roto En el eje X Voy a ir Teniendo Justo La forma Que necesito Para el armazón Principal De la rueda De la fortuna Ok Voy a ir a mi vista Perspectiva Y te das cuenta Que va luciendo Muy bien Realmente Ahora Esta sería La forma manual Vamos a detener La lección Hasta aquí En nuestra siguiente lección Te voy a enseñar La forma De crear El duplicado Con un número Exacto De copias Y rotada Cada copia El mismo número De grados Una de la otra Para no tener Que estar Control D Es decir Para no estar Teniendo que duplicar Manualmente Y rotando Más o menos Lo mismo Y nuevamente Duplicar Y rotar Más o menos Lo mismo Sino para que El número De copias Sea exacta Y El mismo La misma Rotación Que tiene Una pieza De otra La tengan Todas Ok De forma Automática Así es que Eso lo vamos a hacer En nuestra Siguiente lección La frumza La frumza La frumza Gracias por ver el video.